Sobre ajedrez con Ivanchuk En el Club de Ajedrez de Roquetas de Mar, Almería, este 30 de agosto de 2024 hemos tenido la suerte de recibir la visita de Vasily Ivanchuk nacido en 1979, en aquel entonces Unión Soviética, nació en Ucrania actualmente Ivanchuk es de nacionalidad ucraniana toda una leyenda viva del ajedrez ya de punto en su momento ganando el campeonato mundial juvenil allá por 1986 y pronto ya brilló en los grandes super torneos como el super torneo de Linares en el que ganó en tres ocasiones distintas la primera en 1989, nacido en 69 la segunda en 1991 y en ese momento y durante un tiempo ese torneo de Linares de 1991 fue por la media de sus participantes el torneo más fuerte de toda la historia de ajedrez ganado por Vasily Ivanchuk simplemente esa gesta simplemente esa gesta ya lo coloca pues en la cima del ajedrez mundial históricamente hablando pero volvió a ganar el torneo de Linares en 1995 en 2002 tuvo una oportunidad para el campeonato mundial organizado por la FIDE recordamos que durante nueve años a finales del siglo XX y principios del siglo XXI durante nueve años una excisión en el mundo del ajedrez y habían dos campeonatos mundiales y dos campeones del mundo del ajedrez bueno pues una de esas bifurcaciones llegó Vasily Ivanchuk en 2002 contra Ponomaryov no pudo ser y no pudo ser pues hablando claramente por fallos de Ivanchuk que no por mérito de su rival Ponomaryov pero bueno, como todo el mundo todo el mundo que sabía de ajedrez y sabe de ajedrez en aquel momento pues estaba claro que Ivanchuk tenía y tiene categoría de campeón del mundo pues claro, más tarde o más temprano tenían que venir los resultados a ese nivel máximo bueno, pues obtuvo el campeonato del mundo en ritmos más acelerados por ejemplo, más acelerados que el ajedrez clásico que el ritmo clásico que ya de por sí se ha recortado siendo en 2013 campeón del mundo de ajedrez rápido o blitz de ajedrez de 5 minutos para toda la partida y en 2016 de ajedrez bueno, a veces se llama rápido también pero también se puede llamar ajedrez activo porque no son 5 minutos es un poco más podía ser 25 minutos pero en esta ocasión era 15 minutos para toda la partida con un incremento de 10 segundos por jugada repetimos campeón del mundo 2013 modalidad de 5 minutos y campeón del mundo 2016 modalidad de 15 minutos más 10 segundos es decir, que sí ha llegado a la cima mundial Basile Ivanchu y para los miembros del club de ajedrez de Roquetas de Mar pues fue una suerte fue una suerte y una gran oportunidad de mantener una charla una conversación con Basile Ivanchu que vino a visitarnos la otra tarde el 30 de agosto de 2024 le pudimos formular muchas preguntas fue muy amable contestaba incluso con sentido del humor en muy buen español y bueno ahora simplemente voy a reflejar una pequeña parte de lo que aprendimos de él y me dejo para el final las enseñanzas que considero más relevantes para empezar a sus 55 años de edad practica bueno practica estudia ajedrez dice que prácticamente a diario no nos dijo las horas pero bueno podemos imaginar que que pueden ser bastantes aunque sí que preciso que lo importante en el estudio del ajedrez no son las horas la cantidad sino la calidad del estudio sigue estudiando y de hecho es lo que ha hecho siempre desde su juventud y su vida adulta estudiar ajedrez de hecho no ha trabajado otra cosa y difícilmente a él se le ocurre pues una actividad en la que pudiese trabajar en el sentido de que no concibe su vida fuera del ajedrez de una manera o de otra en la infancia sí su padre sus padres sabían jugar en el sentido de mover las piezas pero digamos que él es el primer ajedrecista de la familia una familia o parte de la familia que ahora mismo la tiene en Ucrania una situación actual la de Ucrania que le preocupa mucho y espera que pueda haber estabilidad en su país Ucrania y lo de Ucrania lo tiene claro de momento nunca se ha planteado cambiar de nacionalidad pero bueno se lo puedo hablar por los miembros del club de ajedrez de Roquetas más del otro día nosotros estábamos encantados la cogeríamos con los brazos abiertos si por el motivo que sea decidiese dar el paso de adquirir y solicitar nacionalidad española en este caso la cogeríamos con los brazos más que abiertos tiene 55 años por lo que lleva más de 4 décadas con un estudio profundo del ajedrez y claro no siempre se mantiene el mismo nivel la misma motivación a nivel psicológico entonces reconoce que ha tenido momentos de desánimo ha tenido momentos de plantearse dejar el ajedrez pero bueno esos desánimos esas venidas abajo pues duran el tiempo que alguien le enseña una posición y vuelve a activarse su gran dedicación al ajedrez sigue estudiando lleva más de 4 décadas estudiando ajedrez bueno rozó lo de ser campeón del mundo de ajedrez clásico pero bueno por qué no puede serlo o sea por qué no puede serlo antes de sus 60 bueno a la edad que que sea ¿no? pero por qué no incluso el mismo llega a expresarlo ¿por qué no? en la actualidad reconoce que el liderazgo está claro el liderazgo lo tiene Magnus Carlsen pero de Magnus Carlsen para abajo ya no está tan claro el liderazgo entonces claro nosotros comentamos que sí está la superélite pero luego está la lo que su superélite ¿no? entonces en un momento dado pues alguien que esté debajo de la superélite pues con dedicación con estudio y a veces hasta con buena suerte que nunca va mal pues gente que está debajo de la superélite puede dar el salto y plantarse en una final de un campeonato del mundo Iván Chul que en su momento de joven fue la promesa del ajedrez parecía que iba a sustituir a los dos grandes K de Karpov y Kasparov no fue el caso en su momento pero desde aquella juventud hasta su madurez actual ha ganado mucha experiencia y eso también hay que tenerlo en cuenta cualquier persona mínimamente conocedora del ajedrez pues tiene que reconocer que Vasily Iván Chuk tiene las cualidades las características ajedrecísticas necesarias para poder ser campeón del mundo del ajedrez aquí la cuestión es si dichas características son suficientes eso es algo que nosotros desconocemos pero hablando con él nos dimos cuenta él reconocía su preparación en su gran memoria ajedrecística según él no es que recuerde tanto partidas enteras que seguro que la recuerda muchas partidas enteras pero según él no tanto partidas enteras en lo que recuerda sino posiciones y posiciones quiere decir no solo la estructura en concreto sino las sutilezas de cada posición eso parece ser en la conversación nos puso varios ejemplos que lo tiene muy claro miles y miles de posiciones con las sutilezas de cada posición ¿cómo se define a sí mismo? como un jugador universal bueno alguno podría decir como un genio literalmente salió en la conversación la palabra genialidad y dijo literalmente que no sabe qué significa la genialidad no se refería a que no conociese semánticamente el significado de la palabra sino que eso de la genialidad en ajedrez la genialidad en ajedrez como en muchos aspectos de la vida te pilla trabajando vasily vanchuk está considerado un genio del ajedrez pero a lo mejor él no le gusta esa definición él solo sabe que él estudia ajedrez es conocedor de de sus límites y se autodenomina como jugador universal reconoce afirma que él puede enfrentarse conoce todos los estilos de ajedrez que hay y que no tiene problemas cuando enfrentarse a ningún estilo a todos los estilos de ajedrez puede enfrentarse y también a cualquier apertura tanto con blancas como con negras puede enfrentarse a cualquier apertura en cualquier estilo del ajedrez evidentemente tanto con blancas como con negras aunque si le quieres sorprender si es que te vas a cruzar con vasily vanchuk si le quieres sorprender cosa que dudo bueno pues si tú juegas con blancas y vasily vanchuk con negras pues prueba prueba plantearle el gambito evans porque admite que nunca lo ha jugado ni con blancas ni con negras tampoco el gambito morra pero bueno su viabilidad del morra pues vosotros sabréis si os gusta practicarlo que recomienda a los que se inician a los que dirán que ya están jugando pues menos brítima esto era el ajedrez antiguamente cuando no había internet pues si lo desvío jugar con reloj cada 5 minutos o menos pues para algunas personas ajedrecistas es lo que hacían y ahí ahí se quedaban actualmente internet favorece el que se pueda jugar un número de partidas mayor cada día a lo largo de un año pues han jugado miles y miles de partidas y él Iván Chub que ha sido campeón del mundo de ajedrez blitz de ajedrez en 5 minutos para toda la partida para un jugador pues que recomienda menos blitz y más historia del ajedrez ¿por qué? porque la historia del ajedrez saca las ideas y se adquiere el componente estratégico de este juego claro que hablando de estrategia también a veces a unos jóvenes o ya que tienen cierto nivel en el mundo del ajedrez pues táctica 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 muchos entrenadores con razón dicen si no tienes tiempo para prepararte ajedrez pues el poco tiempo que tienes ¿tienes poco? pues táctica 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 y Ivanchuk dice táctica sin estrategia no sirve de nada entonces tienes que hacer ejercicios de táctica pero sabiendo esto dentro de qué planificación está insiste Ivanchuk en el componente estratégico del ajedrez y es que se lo preguntamos directamente y lo confirmó ni táctica sin estrategia ni estrategia sin táctica claro táctica estrategia y analizar pero no analizar casi eternamente analizar la posición 5 o 10 minutos y luego ir a la máquina a ver cómo nos dice la máquina si nuestras ocurrencias analíticas iban por buen camino o no él no lo dijo como vamos a decir nosotros ahora esto era por lo siguiente para evitar la parálisis por exceso de análisis evitemos la parálisis por exceso de análisis digamos que la suya es una preparación mixta en el sentido de lo tecnológico y lo tradicional toda la ayuda que podamos tener de la máquina que nos dice los porcentajes de éxito de cierta jugada etcétera consultar todos los millones y millones de datos que tenemos pero también el estudio tradicional de estudiar las partidas de los clásicos ¿y de qué época? pues de todas las épocas todas las épocas del ajedrez tienen interés ¿interés para qué? pues para sacar ideas de hecho es que lo reconoce explícitamente parte importante de su preparación es estudiar partidas de los clásicos del siglo XIX como Chigorín y del siglo XX bueno, el siglo XX sobre todo del primer tercio de la época durada del ajedrez hasta que la CIDE tomó los mandos de Alequín Capablanca y compañía de hecho reconoce que ante la pregunta típica de cuáles son los tres mejores jugadores de la historia o que pues pondrías en el podio pues literalmente dijo Alequín bueno, pronuncia a la rusa Aleohín Fischer Capablanca Aleohín Fischer Capablanca son sus tres mejores jugadores y claro el ajedrez soviético conoce a la perfección del ajedrez soviético Don Manuel nació en la Unión Soviética Ucrania cuando él nació todavía pertenecía a la Unión Soviética nos nombró especialmente podemos deducir cierta admiración hacia Kosnoy de Karpov también lo nombró bastante no sé interpretar si era admiración pero como mínimo gran conocimiento y valoración de las virtudes y valores y características de Karpov eso seguro sea admiración o no eso digamos es lo de menos pero gran conocimiento y admiración de Kosnoy y gran conocimiento y valoración muy positiva de Karpov bueno de hecho es que es una persona que ha ganado a varios campeones del mundo Karpov Kasparov Carson y seguro que alguno más bueno evidentemente también estudia el presente también estudia sus posibles rivales presente todo el siglo XX y también el siglo XIX incluso llegó a nombrar a nuestro admirado Harry Nelson Pittsburgh estadounidense finales del XIX principios del XX es decir un gran conocedor de la historia del ajedrez no como algunos ajedrecistas de la superélite actual y por qué estudia tanto usted el ajedrez estudia por lo que sea porque le guste se lo pasa bien eso es anecdótico pero lo práctico lo útil es que estudie historia el ajedrez porque de ahí saca ideas preguntado por la típica conexión entre matemáticas música y ajedrez porque yo ya lo sabéis son tres disciplinas en las que han surgido superdotados genios precoces de corta edad no hay grandes arquitectos jovencitos o niños no hay grandes novelistas de corta edad si ha habido músicos niños sobresalientes niños que han sobresalido en matemáticas niños que han sobresalido en ajedrez entonces se le preguntó directamente por esa conexión música, matemáticas y ajedrez y discrepó pero rápidamente dijo no porque no hay oponentes en la música y en las matemáticas no hay oponentes en ajedrez sí bueno no hay oponentes directos Mozart, Beethoven todos los músicos tienen sus oponentes en el sentido de que querrán ser considerados mejor músicos que los demás entre los matemáticos no sé si algunos tendrán competencia para ganar una medalla de matemática pero mucha competencia que haya entre los músicos y algunos matemáticos no hay una oposición directa ni en música ni en matemáticas en ajedrez sí el ajedrez es como un debate silencioso o el debate es como un ajedrez hablado pasemos ya a los tres contenidos tres, cuatro contenidos que hemos aprendido al menos conscientemente seguro que a nivel no tan consciente pues nos llevamos o nos influye seguro su actitud su vocación su devoción hacia el ajedrez bueno pues pasemos los contenidos primero que el más mínimo cambio en una posición puede cambiarlo todo también en ajedrez añadimos nosotros dos que la política lo inunda todo también en ajedrez y tres que estudiar la historia de una actividad pues eso es vital para entender dicha actividad y para sacar ideas y así mejorar en dicha actividad también en ajedrez y es que lo más importante es obtener ideas en aquello que haces hay otro contenido que también sacamos sería muy posible el cuarto es que es difícil sacar criterios para saber si una decisión es correcta bueno fuera del tablero en el tablero hay criterios ajedrecísticos y las máquinas también dicen a veces la última palabra pero fuera del tablero es difícil saber a posteriori sobre todo criterios para saber si cierta decisión del pasado fue acertado en definitiva sintetizando al máximo con lo que nos quedamos es que obtener ideas obtener ideas ideas eso es lo básico para progresar en cualquier actividad obtener ideas que nos puedan ser útiles que las podamos utilizar en el futuro ideas para nuestro futuro bueno ya a nivel personal pues uno siente una camaradería especial de generación de las personas que han nacido nacieron más o menos pues cuando nosotros cuatro o cinco años arriba o cuatro o cinco años abajo digamos entre los sesenta la década de los sesenta del siglo XX pues añadimos a dicha nómina de personas dignas de tenerla en cuenta dignas de consideración dignas de ser personas que nos pueden estimular pues incluimos a Vasily Ivanchuk como una persona inspiradora ya que por edad pues sentimos pues eso cierta camaradería o compañerismo pero esta cualidad de Ivanchuk que es una persona digna de que le prestemos atención porque puede ser una persona inspiradora pues también sirve a los que no han nacido en los sesenta evidentemente en definitiva obtener ideas para el futuro esa es la enseñanza que queremos haber recibido de Vasily Ivanchuk leyenda viva del ajedrez de Vasily Ivanchuk Gracias por ver el video